Amor Amor Si me llamas amor Si me dejas amar de mi piel Yo te voy a adorar Las estrellas nos verán asompradas Las noches ya te serán y amaladas Canto Si me das tu canto Si me dejas amar de mi piel Yo te voy a adorar Amor Si me dejas amar de mi piel Yo te voy a adorar Las estrellas nos verán asompradas La noche ya te serán y amaladas Amor Si me das tu valor Si me atrevo a quererte mi sol Me voy a ir ahora atrás Los ángeles nos traerán la ternura Las flores nos vestirán de dulzura Contigo Contigo voy a soñar Con querubes Contigo voy a pasear En las nubes Contigo voy a pasear En las nubes Contigo voy a pasear En las nubes Amor 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 Amor